Con el fin de conmemorar y dar a conocer a toda la sociedad de la amplia trayectoria de acción humanitaria de Cruz Roja en las Islas, cumpliendo 150 años de historia en Canarias, esta institución está organizando diferentes actividades y acciones de difusión a lo largo de este 2024. Las mismas tienen como objetivo también reconocer y agradecer el legado de todas las personas que de una forma u otra han participado y han hecho posible el desarrollo de la labor de Cruz Roja en Canarias. El Ayuntamiento de Ingenio ha querido sumarse a este aniversario que se cumple precisamente el 1 de abril, pisando la bandera de Cruz Roja en la fachada de las Casas Consistoriales. Este acto simbólico estuvo presidido por la alcaldesa Vanessa Martín, acompañada por varios concejales y concejalas del Grupo de Gobierno, personal municipal, así como en representación de Cruz Roja por José Luis del Rosario, vicepresidente primero y coordinador del Voluntariado del Sureste de Gran Canaria, y José Francisco Guerra Limán, vicepresidente tercero y coordinador de Socorro del Sureste. La alcaldesa expresó durante el acto que era un orgullo y una necesidad contar con una organización de ámbito de acción mundial como es Cruz Roja durante estos 150 años en Canarias, recordando la importante labor realizada en los diferentes acontecimientos y situaciones de emergencias acaecidos en el archipiélago, la ayuda humanitaria que presta, el desarrollo de proyectos sociales y un sinfín de acciones que tienen como objetivo siempre ayudar y salvar vidas, según manifestó. Es un orgullo y necesidad contar con una organización de ámbito de acción mundial como es Cruz Roja. Ya cumplen 150 años de creación en Canarias. Quiero recordar la labor desarrollada por Cruz Roja en los acontecimientos y emergencias acaecidos en el archipiélago, la ayuda humanitaria a todas las personas, al desarrollo de proyectos sociales y un sinfín de acciones con el objetivo siempre de ayudar y de salvar vidas. Por último, quisiera agradecer enormemente a los hombres y mujeres que han dedicado su tiempo a los demás a través de Cruz Roja. Son un ejemplo a seguir con sus grandes dosis de humanidad y solidaridad. Bueno, buenas tardes. Como bien dice la alcaldesa, pues sí, celebramos 150 años de creación ya en Canarias. Muchos años, mucha actividad, muchas acciones. Los últimos años han sido de mucha actividad frenética. Más de 100.000 acciones humanitarias, digamos que en las islas, que se dice pronto. Y bueno, esperando que con el voluntariado, porque al fin y al cabo Cruz Roja voluntariado, se hagan muchas cosas más. Aquí estamos para lo que necesiten. En el sureste, pues somos 700 y pico voluntarios, 756 para más edades y subiendo. Y bueno, felicitarnos todos y seguir en la labor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.